El Grado en Farmacia de la Universidad San Jorge ha organizado junto a la obra social de Ibercaja el ciclo de conferencias Farmacia y Salud para Todos, con el fin de mostrar el papel del farmacéutico en la sociedad que traspasa las fronteras de la mera venta de fármacos. Uno de los objetivos de nuestro ciclo es educar a la población en la salud para dotarles de información y que puedan ser partícipes de toma de decisiones en cuanto a los fármacos que toman. Por otra parte, la labor del farmacéutico en este ciclo es especialmente relevante no solo porque se va a dar a conocer otras áreas de trabajo en las que él desempeña su papel en la sociedad como primera persona de contacto del sistema sanitario muchas de las veces, sino porque es este farmacéutico quien va a informar a los futuros pacientes sobre la capacidad que tienen ellos en la toma de decisiones respecto de su propia salud. En la primera sesión, el presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, Rafael Puerto, y Edgar Abarca, profesor de la USJ, han explicado al público, con un lenguaje asequible y una exposición participativa, todo lo que tu farmacéutico puede hacer por ti. La profesión farmacéutica es muy amplia y se toca en muchos ámbitos. Nosotros vamos a tocar la formulación de medicamentos individualizados, que es un área que también tocamos, que también trabajamos, pero que no es muy conocida y que sobre todo hace referencia a aquellos huecos de pacientes, a aquellos tipos de pacientes donde el medicamento industrial no llega a ellos y donde podemos nosotros tratarlos con la formulación. Pretendemos con estas sesiones atraer a la gente, no asustarla. Por tanto, intentamos que sea con un contenido y un lenguaje ameno, atractivo y sobre todo que enganche y que intente un poco implicar también hacer participe a los oyentes. El ciclo Farmacia y Salud para Todos de la USJ tiene como sede el patio de la Infanta de Ibercaja y continuará este 2015 con dos charlas que abarcan distintos aspectos de las ciencias farmacéuticas. El ciclo Farmacia y Salud se compone de dos conferencias más que tendrán lugar el día 24 de noviembre, que es martes, y el día 15 de diciembre, también martes. Son dos conferencias en las que se hablará respectivamente de la salud y los números, como a veces el hecho de dotar a la información referente a la salud con ciertas cifras y estadísticas, parece que le confiere mayor relevancia cuando realmente no es así. Y la última conferencia se hablará de enfermedades y enfermos olvidados, como el acceso a medicamentos se ve restringido no solo en el tercer mundo, sino también en el primer mundo, dependiendo de las características de los enfermos y de las enfermedades. Es un ciclo gratuito, abierto para todo el mundo, en el que nos gustaría ver a la mayor cantidad de población presente en el mismo. Hay que realizar una inscripción vía internet, pero os esperamos a todos en ella. El próximo año, este ciclo de la Universidad San Jorge seguirá dando a conocer la figura del farmacéutico del siglo XXI.